María José de Toro sigue cosechando éxitos y llevando el nombre de Albacete por el mundo. La atleta rodense ha viajado hasta Finlandia junto a su familia para disputar el esperado Campeonato Mundial Máster 2022. Una cita que esperaba con ansias tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia. No esperaba llegar en este estado de forma por el último mes que he sufrido unas molestias en los piramidales, pero finalmente me lo pudieron solucionar y llegar en un estado de forma que sé que no es el mismo que tenía este invierno, pero es óptimo para poder afrontar este Mundial con un poquito de garantía. El campeonato comenzó hace una semana y hasta el momento ya ha conseguido dos medallas de plata, la primera en la prueba de cross y la segunda en los 5.000 metros. Sabíamos que teníamos un rival bastante fuerte, desde el primer momento salió tirando ella y yo me quedé en un segundo grupo y muy bien, lo dirigí hasta la quinta vuelta y a partir de la quinta vuelta decidí escaparme un poquito más y finalmente acabar las 12 vueltas y media que consiste el 5.000 en la pista, súper bien. Al atleta rodense todavía le queda el 1.500, la prueba reina por excelencia que se disputará el próximo jueves 7 de julio. Hay que darlo todo porque después vamos a descansar, entonces después para culminar un poquito la temporada pues intentar por lo menos darlo todo y que no dejarme ningún ápice de fuerza en la pista y poder saborear, aunque sea si no es con medalla, pues saber que lo hemos dado todo y ha sido durante toda la temporada. María José está muy contenta y satisfecha con los resultados obtenidos hasta el momento. La atleta albaceteña llevaba todo el año deportivo preparando esta cita mundialista y está haciendo todo un éxito. Ahora a esperar su última cita del campeonato.